Vamos a dar a conocer a la Policía Nacional los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia durante el periodo del lunes 26 de abril al domingo 2 de mayo del año 2021. Los resultados tenemos que la Policía Nacional capturó a 64 delincuentes por delitos de peligrosidad, 5 autores de muertes homicidas, 41 robos con intimidación-asalto, 18 abastecedores de droga. Las evidencias ocupadas, los delincuentes, 23 kilos de cocaína, 86 libras de marihuana, 6 armas de fuego, 2 motocicletas y 2 vehículos. Tres delincuentes capturados, autores de muertes homicidas en los departamentos de Río San Juan, Bartolo Gómez Hurtado, Gino Tega, Noel Mejía Montalbán y la región autónoma de la Costa Caribe Sur, Eduardo José Cuba Mayrena. Jimmy José Sevilla Abea, capturado y preso por robo con intimidación-asalto en el Distrito 2 de Managua. El Distrito 10 de Managua, del Departamento de Managua, en el municipio de Ciudad Sandino, capturado y preso, Manuel Mauricio Benavides, Jorvin Adolfo Alfaro Espinosa. Se les ocupa un revólver. Los delincuentes fueron capturados por delitos de robo con intimidación. José Antonio Castillo, capturado y preso en el municipio de Tipitapa por el delito de robo con intimidación. Con arma cortante. Daniel Alexander Guzmán Laine, capturado y preso en el Distrito 1 de Managua. Cometí el delito a bordo del taxi que ustedes pueden observar ahí. Delincuentes capturados por delitos de abastecedores de droga. En el municipio de Yalagüina, Madrid, Eric Jonathan González Rodríguez. En el departamento de Esteliz, Leilin Estelvina Arrieta, Oscar Danilo Gutiérrez Herrera, 56 libras de marihuana ocupada al momento de la captura. En los diferentes distritos de Managua, 8 delincuentes capturados por abastecedores de droga. Se les ocupa como evidencia 10 libras de marihuana más 2 kilos de cocaína. Osvaldo Javier Suárez Osorio, en el municipio de Somotillo, departamento de Chinandega. Capturado y preso, se les ocupa 6 libras de marihuana al momento de su detención. En el departamento de Chinandega, Becker Antonio Hernández Gutiérrez, Salvador Palacio López, droga ocupada a los delincuentes, 6 libras de marihuana. Carla Vanessa Peterson, Atica, en la región autónoma de la costa Caribe Norte. Se les ocupa al momento de la captura 5 libras de marihuana. Jairo Javier Maradiaga Oveda, en el municipio de Manapalicida, departamento de León. Al momento de la captura, se les ocupó 2 libras de marihuana más una motocicleta. Juan Gabriel Hernández López, en el departamento de Granada, municipio de Nandaime. Al momento de la captura, 1 libra de marihuana se les ocupa al delincuente. Y en el municipio de Matiguaz, departamento de Matagalpa, Denis José Jiménez Artola, al momento de la captura, se les ocupó medio kilo de cocaína. Delincuentes capturados que se encontraban circulados por los delitos de robo con intimidación, asalto en los diferentes distritos de Managua. Y en los departamentos del país, delincuentes capturados en la región autónoma de la costa Caribe Sur, departamento de Madrid, Matagalpa y Ginoteca, con 5 delincuentes. Delincuentes, más el departamento de Masaya, 2 delincuentes también capturados por robo con intimidación, asalto. Armas ocupadas de los delincuentes, 6 armas de fuego, 2 pistolas, 1 revólver, 2 fusiles calibre 22, una escopeta calibre 12. Los delincuentes y evidencias remitidas a las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa ejecutando planes especiales de vigilancia y patrullaje reforzada, donde en barrios, mercados, paradas, terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos. La seguridad vial y seguridad en el campo. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.